Vacaciones sin Petro, columna de María Clara Ospina. Esta semana santa, démonos la oportunidad de tener unos días alejados de Petro, de sus mentiras, su incandescente odio, sus esfuerzos por enfrentar a colombianos contra colombianos, por el color de la piel, el origen, el dinero, la educación o cualquier cosa que sirva para dividirnos. Estas vacaciones vámonos a algún lugar bien lejano, donde no entren las redes sociales, ni los medios y podamos escapar, aun cuando sea por unas horas de los discursos de este mitómano, sus aúlicos, su desgobierno. Recuperemos la paz del alma, disfrutemos de nuestra tierra, una de las más bellas del mundo, hoy tan estrecha pero siempre tan hermosa. Siendo este año del aniversario de los 100 años de la vorágine de José Eustacio Rivera, podría ser ideal a los lugares donde esta apasionante obra se desarrolla. Navegar el Meta, el Orinoco, el Bichada. Disfrutar los amaneceres y atardeceres más gloriosos, las bandadas de garzas, los chigüiros, el estragante canto de ranas y sapos llaneros, los venados, murciélagos y anfibios de lagos y humedales, del verdor de las inmensas praeras y, quizás, presenciar un coleo y oír tiple y alpa llanera, mientras se cocina una humedante ternera, o contemplar la selva amazónica, desde una hamaca en un resguardo indígena. Podemos ir a Boyacá, atravesar la cordillera bordada de todas clases de sembrados y comer delicias de toda especie, hasta en las tiendas más pequeñas. Volvemos a Chiquiquirá, a poner en manos de la Virgen, nuestra patria. Visitemos a Rákira para comprar chonotes y a la Novita para comprar ruanas y coigas. Sigamos el camino del Ejército Libertador y el Pantano de Vargas. Oigamos, en el viento, el grito, paso de vencedores, de los soldados llaneros. Vivamos nuestra historia en Villa de Leyva y luego, en un par de horas, sumerjámonos en los termales de Paipa o vayamos a navegar en lago de Tota, Boyacán. Es inagotable comerse. Al norte, Los Santanderes, Barichara, San Gil, el Parque del Gallineral y sus robustos árboles, el magnífico cañón del Chicamocha y Bucaramanga. La ciudad de los parques, para comer hormigas colonas, muti, pipitoria y tomar café artesanal en Mesa de los Santos. O vámonos al Caribe, a San Basilio y Palenque, a encontrarnos con la cultura, cimarrona y, como no ir a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta o Riohacha, a ver dónde descubrimos la mejor arepa de huevo y el mejor arroz con coco. ¿Cuál es la plaza más sombreada para saborear un raspado de fruta y gozar con la alegría del acento caribeño? ¿Y qué tal escalar la Sierra Madre y en una llanta de caucho? Dejarnos llevar por la corriente del Palomino hasta que nos deposite en la playa, entre palmeras y remolinos. O remontar en Magdalena hasta Montpux disfrutando los playones del río, hasta llegar a esta joya colonial a comprar queso montucino, para comerlo por tiritas, mientras oteamos sus magníficas iglesias, el cementerio y sus joyerías repletas de aretes y collares de filigrán. Ni que es identio que Medellín siempre florecía y sus cordiales pueblos campesinos, la zona cafetera, el valle, Cauca y Nariño, el Pacífico y el canto de las yuartas, el Huila, el desierto de la Tacacoa y el Tolima. No nos dejemos quitar el placer de vivir en nuestra hermosa Colombia. Felices vacaciones. Sin pedo.